Que hoy es el día del malabarista. ¿En serio? ¿Es un malabarista? Mirá dos. A ver, quiero una. ¿Sabés? Yo sabía, pero con dos sabía. ¿Esta dónde salió? Cuando me dijo, a ver, dame una, digo, ya está. Cuando me dice dame una es para hacer un jugo. Un juguito detox. Escúchame, estas me las trajiste porque no las usaste. ¿Querés que haga un jugo? ¿O por qué? Él me trae las naranjas de su casa siempre. Sí, escuchá. Vamos a usarlas para hacer algunos malabares y después las usamos para jugo. No las vamos a desperdiciar. Bueno, eso sería así. Yo sé hacer con dos. Dale. Ponele. Sí, se nota. Se nota, ¿no? El talento está intacto. ¿Hace cuánto que no lo haces? No, de chiquita, de chiquita. De chiquita. Muy bien. Y lo sigue, ¿eh? Mirá. ¡Oh, no! Muy bueno. Mirá la cantidad de tiempo que está. Mirá, dame una más, dame una más, dame una más. ¡Uepa! ¡Uepa! A ver, a ver, a ver. Está bien. Muy bien, bendito. Y tener dos en el aire, ¿podés? ¡Espate! ¡Upa! Pero estamos hablando de talentos y vos podés mostrar tu talento en el programa. Bueno, a ver, la consigna del día de hoy dice siempre es bueno hacer un refresh con las nuevas habilidades que fuimos adquiriendo en el último tiempo. El departamento de Eferméides indica que es el día de los malabares y de los 15 mejores. Queremos que nos cuentes todo acerca de tus nuevas capacidades, como tengo en el hashtag MiTalenteNuevo, que tenemos en vivo. Cantás, contás chistes. ¿Qué querés mostrar? ¿Hacés una tarta que te sale increíble? Bueno, hoy la grabás, la mostrás, nos etiquetas y lo vemos al aire. Compartí eso que sabés hacer. Me encanta. Puede ser cualquier cosa, Bruchito. El nuevo talento que tenemos con Cris es hacer jugos saludables. Por ejemplo, yo te digo que te hago un jugo buenísimo de espinaca con naranja y manzana. Mucha gente me dice, ¿cómo que espinaca? De buenísimo el jugo. Pero queda, pero riquísimo. O sea, es tu talento. No te sentís popelle, ¿viste? Con la espinaca ahí. Bueno, arroba Quiero Música TV. Puedes mandarte tanto por Instagram, lo subís a tus historias, nos etiquetas y lo vemos, te reposteamos. Y si no, te mandás a través de Twitter, arroba Quiero Música TV. En este comentario, MiTalentoNuevo. Y te leemos en vivo en los 15 mejores del lunes. Te sumás con un videíto, con una foto, con un audio que lo piqueras. Hoy leemos, escuchamos, vemos tu talento. Hoy es el día para todos los que cantan en redes con el ukelele que lo muestren. Y llevamos público y tráfico a tus redes sociales. Por ejemplo, ¿no? Si, puesto número 15. ¿Así empezó Ruggero alguna vez subiendo cositas en sus redes sociales o no? Ah, Ruggero empezó subiendo covers. Alguno subía, también crack porque estaba en la actuación. Pero bueno, vos fijate cómo genera que lo compartas en redes, que salgas en algún concurso, que salgas en la tele. Para que levantes, para que te muestres tu talento, ¿no? Claro, muchos surgieron de las redes sociales. En un rato los leemos, arroba Quiero Música TV. Y como decía Cris, hablamos de Ruggero porque está acá empezando el ranking del pop, ¿no? Está con los de Vicio, esta banda española que la recontra queremos.